Bueno, estamos acá en la Expo, el segundo día, y por suerte puedo conversar con alguien de la provincia de Córdoba, de toda la ciudad, de todo, de Horacio Parga, hijo, y bueno, por suerte para poder contar sobre algunos temas que, bueno, que nos interesa a todos, ¿no?, qué es lo que está pasando por aquellos lugares tan bonitos. Así es, Adriana, bueno, un gusto estar con vos de nuevo. Sí, como siempre es un placer volvernos a encontrar, no tenemos la posibilidad de vernos siempre, entonces siempre tenemos general interés, ¿no?, de ver qué está pasando. Sí, bueno, como hablábamos hace un rato, en realidad cada tres o cuatro años nos encontramos con un escenario similar, o sea que parece que lo que no cambia es el cambio, la crisis, el desafío en el mercado argentino. Pero bueno, como en este momento, como todas las veces anteriores, lo que nos, el desafío está en reinventarnos, ver qué le podemos aportar nuevo al mercado. Nosotros puntualmente estamos en el mercado de Córdoba, que si bien es un mercado chico comparado con Buenos Aires, es una economía muy dinámica que siempre presenta nuevas oportunidades, ¿no? Nosotros en los últimos años nos hemos ido centrando en nuestro proyecto más importante que es Manantiales, que es un master plan muy importante, son unas 1.200 hectáreas dentro de la ciudad de Córdoba, y bueno, es un proyecto que apunta a más de 30 años, por eso nosotros desde hace varios años venimos trabajando siempre con distintas etapas. Entonces, en este momento nos encontramos con un Manantiales bastante consolidado en lo que hace a lo residencial y estamos con el desafío de darle valor, ¿no? Darle, digamos, propuestas comerciales, pensar en esa famosa ciudad de los 15 minutos de la que se habla y prenderle todos los servicios que hoy una ciudad necesita para no tener que salir o ir al centro o ir a buscar solucionar tu día a día en otro lado. Entonces, este año está empezando a construirse un hospital de unos 70.000 metros, un hospital regional dentro de Manantiales, que en realidad está enfocado para recibir gente de fuera de la ciudad de Córdoba, lo que también presenta un servicio muy importante para la gente que vive en Manantiales. Hemos inaugurado Las Quinchas, que es un paseo gastronómico dentro de Manantiales. Este año nos estamos moviendo a nuestro edificio corporativo y estamos empezando con toda lo que hace la línea de oficinas dentro de Manantiales. Está empezando a construirse un colegio, el Colegio Santo Cura Brochero, que también es una gran solución para todas las familias que están. Hemos inaugurado un club. Entonces, estamos con foco en todos los servicios que hacen a que toda tu vida la puedas desarrollar dentro de Manantiales. Es un largo proyecto, ¿no? Un largo proyecto. Sí, 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 pero lo que nos permite es dar una segunda etapa con más valor en Manantiales y que siga siendo un lugar interesante y vibrante dentro de la ciudad de Córdoba y que la gente quiere ir a vivir, porque además es un lugar lindo, natural, que lo cruce el arroyo de la cañada, muchos árboles autóctones, la verdad que es un entorno muy lindo. Además, tenés todos los servicios que vos necesitas para desarrollar tu vida ahí. ¿Y sobre la ciudad? O sea, ¿cuánto está? ¿Qué distancia hay? Está muy cerquita del centro. ¿Está ahí nomás? Sí, exactamente. ¿De acuerdo algo del proyecto? Está dentro y fuera de Circunvalación, porque es un desarrollo muy grande, pero estás sacando el tráfico a 10 minutos del centro de la ciudad de Córdoba. Está muy, muy bien ubicado y tiene unos accesos, la verdad que muy importantes, porque está sobre Avenida Circunvalación. Entonces, vos llegas desde Manantiales a cualquier punto de la ciudad muy rápido. Y muy cómodo. Exactamente. Y en general, la situación, aparte de esto, de Manantiales, que es un proyectón impresionante, todo lo que me estás diciendo, más todo lo que me acuerdo. Pero, digamos, el resto de la ciudad, ¿cómo está el que quiere poder comprar y tiene limitaciones? ¿Siempre se le ha ofrecido, digamos, a lo mejor una posibilidad de pagar de a poco? ¿Cómo está el tema? Mirá, en su momento Córdoba se caracterizaba por el famoso sistema cordobés, que eran estas empresas que vendían a 10 años los planes. Eso un poco se ha ido apagando y con la crisis y el comprador genuino y final, se ha quedado cada vez más lejos de la posibilidad de acceder a la vivienda. Y el protagonista en estos años ha sido el inversor, ¿no? Ha sido el motor de todo el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Córdoba, como pasa en todo el país. Sí. Córdoba presenta una particularidad. Este año el Banco de Córdoba largó un crédito muy interesante, que es un crédito a 20 años a tasa cero, ajustado por UBA, y calzado con el índice de aumento salarial, lo cual evita que la cuota se descalce de los ingresos. ¿Y a cuántos años? A 20 años. A 20 años. Y la verdad que fue un impulso muy importante para todo el sector. Claro. Principalmente para el sector inmobiliario, pero también para los desarrolladores inmobiliarios. A nosotros nos permitió también generar muchas ventas de productos que teníamos terminados, más que nada ladrillo, ¿no? De casas y departamentos. Claro. Pero fue un gran impulsor de la demanda dentro de la ciudad. Lo que hizo que los precios de las propiedades aumentaran hasta un 20% por este incremento en la demanda en un mercado que, si bien es dinámico, como pasa en todos los mercados del país, estamos en un contexto de incertidumbre y de crisis. Pero le abren las puertas a que la gente pueda conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Exactamente. Con todas esas posibilidades, porque acá en Buenos Aires eso no pasa. Eso no existe acá. No, fue una muy buena iniciativa y la verdad que sería bueno que se replicaran otros mercados y se volviera a dar. Por supuesto, con el contexto que estamos hoy, pos paso, las variables se volvieron a desconfigurar y eso genera un parate en este tipo de propuestas. Pero la idea es que si logramos una estabilización económica relativa, los créditos hipotecarios pueden ser una herramienta muy importante. Porque lo hemos visto, en seis meses crea un dinamismo enorme y más teniendo en cuenta lo que genera en la economía la actividad de desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, por supuesto. Y es algo por eso que te digo, que acá eso no existe y no hay posibilidades para los que no tienen ninguna capacidad de guardar plata, ¿no? De juntar dinero para poder pagar. Viste, acá eso es una posibilidad enorme, ¿no? Sí, sí, y la posibilidad de poder venderle a la persona que necesita para vivir y realmente aspira a tener su vivienda propia. Sí, sí, lógico, lógico. Y en el interior, ¿cómo está en Córdoba? En el interior de Córdoba, bueno, en el interior de Córdoba está muy bien. En realidad creo que hay grandes oportunidades en las distintas plazas del interior. Hay muchas economías regionales que les está yendo muy bien. Si bien el campo no está en su mejor contexto por el tema de tipo de cambio y mucha gente está evitando, digamos, liquidar sus granos, de todos modos hay una muy buena capacidad de ahorro. Y hoy el productor agropecuario que en su momento invertía en Nueva Córdoba, que es el lugar, digamos, más común de inversión inmobiliaria, hoy lo está haciendo en sus propias plazas. Entonces lo que genera oportunidades muy grandes en pequeños nichos. O sea, como que es independencia. Exactamente. Y lo que está permitiendo también es el desarrollo y crecimiento de muchas ciudades del interior. Sí. O sea que, bueno, hay buenas expectativas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo creo que si a nivel macroeconómico la economía se encamina un poco, creo que todo el país, pero en particular Córdoba, tiene un potencial muy grande de activarse rápidamente por este tipo de cosas. ¿Qué podría ser, no? ¿Cuáles son tus expectativas? O sea, de seguir creciendo y seguir construyendo con el proyectón que tienen, tienen para rato, ¿no? Pero seguro que mientras tanto a lo mejor, qué sé yo, con las oficinas que se hicieron y que hicieron cosas muy interesantes, me acuerdo que hicimos esas notas. Sí. ¿No? Y bueno, a lo mejor otros rubros que son también tan importantes y que forman parte de todo lo que es Córdoba, ¿no? Sí. Nosotros, sin duda, con el desafío que representa Manantiales en cuanto a su magnitud, tenemos muchísimo trabajo para seguir avanzando en ese sentido, dándole valor y transformándola en un espacio único dentro de la ciudad de Córdoba. Pero también estamos trabajando en muchas otras líneas. Por ejemplo, dentro de Manantiales estamos poniendo muchísimo foco en lo que es sustentabilidad. Este año hemos pre-certificado Normas Lead Community, que es una norma nueva que sale, o sea, existe para edificios de oficinas o torres de vivienda, pero para comunidades es una certificación nueva y la verdad que nosotros veníamos muy bien encaminados y esta norma nos obligó a apostar en algunos ítems a estándares internacionales. Así que la verdad que nos ayudó muchísimo. Y por otro lado, también estamos trabajando mucho en lo que es innovación y tecnología constructiva. Nosotros tenemos una planta productiva que hace perfiles para SteelFrame. Ah, sí, sí. Que habíamos hecho algo con ese tema, te acuerdo. Y de esa unidad salió otra unidad de negocio, que son las viviendas modulares. Entonces, digamos, construís una casa o lo que sea, lo construís off-site, es decir, fuera del lugar donde va a estar instalado, en una planta, lo que te permite una mayor calidad constructiva, una mayor velocidad, una mano de obra muy focalizada en el producto. Y hoy, actualmente, estamos construyendo unos 1.200 metros por mes en la planta. Y eso, digamos, es uno de los ejes en los que estamos poniendo muchísimo foco porque vemos una gran oportunidad de crecimiento y la posibilidad también de vincularlo con nuestro negocio principal, que es el desarrollo de lotes. Nuestro objetivo sería poder llegar con una vivienda muy innovadora con características de sustentabilidad, digamos, de ahorro energético importante, de construcción muy rápida. En uno o dos meses puedes tener tu vivienda. Depende del tamaño, pero estamos aspirando a un producto inicial. Pero va uno básico, digamos, ¿no? Claro, y que sea una solución, digamos, poner mucho foco en lo que es el servicio más que en el producto. Eso le evitaría a la persona que tiene que construir su casa un montón de trámites y situaciones a las que no está acostumbrada, como tener que pensar el proyecto, contratar a un arquitecto, gestionar las compras de materiales. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante y le estamos poniendo muchísimo foco a encontrar la vuelta a ese tipo de productos. O sea, hay terrenos también, entonces, ¿no? Hay muchos terrenos para poder construir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con la construcción, ¿cómo van con los temas? Está un poco difícil, ¿no?, conseguir las materiales a veces, ¿no? Sí, estamos en un momento en el cual es muy difícil establecer el costo de la construcción. Hacemos presupuestos y después cuando llevas adelante el proyecto aparecen muchísimos ítems que o escasean. Sí, por eso, una lucha, ¿no?, para conseguir. Exactamente. Y es difícil, digamos, poder lograr los objetivos de costo que uno se había propuesto. Pero, bueno, es propio del contexto tan volátil que estamos pasando. Bueno, para ir cerrando, digamos, ¿cuál sería una idea tuya, digamos, como para cerrar esta nota, no? ¿Con qué te quedás dentro de todo lo que estamos hablando? El futuro, ¿no?, lo que viene. Sí, nosotros, digamos, somos siempre optimistas. Si bien nos gustaría estar en un contexto que nos permita, no te digo crecer, sino hacer más cosas dentro del rubro. Creo que, como tuvimos el año 2017, con una expansión de un mercado genuino por medio del crédito hipotecario, yo creo que nos toca otra situación compleja, pero también abre la puerta a muchísimas oportunidades que son las que te comenté y estamos explorando. Y tengo la expectativa de que en unos años tengamos un contexto más tranquilo y permita un mayor desarrollo de las empresas, que realmente el déficit habitacional que tenemos en Argentina es muy grande y ahí es una gran oportunidad para poder, por lo menos, intentar solucionar ese gran problema que tenemos. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias a vos. Un placer, como siempre, hablar con vos. Igualmente. Muchas gracias.